Muy buenas tardes y sean todos y todas bienvenidos al canal centro de servicio le habla su fiel servidor 29 como de costumbre quiero darle la gracia por la mayoría de personas que se quedan en su casa pasando la cuarentena sin que le llame la atención, esas son gente responsable, así que sin mucho que hablar vamonos al video Bien, entonces, hoy le traigo un video tutorial rápido y sencillo y vamos a quitar la cuenta FRP a un teléfono G555T1 de la compañía Metro PC ¿Qué pasa? Este es el modelo, vamos a ver si lo dije bien y no me equivoqué vamos a ir a la ubicación donde tengo el archivo vamos, nos dirigimos a nuestro disco duro centro de servicio y bajamos y el modelo correspondiente que acabo de mencionar anteriormente creo que lo dije bien o mal pero de todo modo vamos a repetir lo que es el G550T1 de la compañía Metro PC quiero también aclarar que en este video simplemente le voy a dejar una guía de cómo hacerlo, pero es sencillo y fácil así que ustedes tienen que caerme atrás seguir viendo el video tal y como yo voy explicando para que ustedes puedan resolver ese problema y puedan utilizar su teléfono nuevamente así que primero van a hacer dos cosas primero van a enterar los drivers de su dispositivo en su ordenador los cuales son los drivers Samsung si no lo tienen, les voy a dejar en la descripción un link donde lo pueden descargar también segundo paso, tienen que tener su teléfono con un 50% de carga para poder ejecutar el flasheo y eliminar la cuenta FRP así que una vez teniendo esas dos cositas en cuenta recuerden que también tienen que tener el programa Odin la versión que ustedes quieran yo les recomiendo la versión 3.1 en adelante esa es la versión la cual yo estoy utilizando y vamos a proceder con los pasos y la guía para que puedan eliminar la cuenta bien, ejecutamos nuestro Odin como lo había dicho tengo la versión 3.3 la cual la vamos a ocultar en modo administrador pinchamos o simplemente damos un clic el programa se abre y da nos mostrará ese mensaje le damos aceptar y en el apartado donde dice AP van a buscar el siguiente archivo el cual se lo voy a dejar en la descripción ya yo lo tengo en una ruta estática la cual está en mi equipo Data Center, Centro de Servicio y en la carpeta G500T1 ahí se encuentra el archivo E-Signo que es el cual vamos a utilizar para eliminar la cuenta FRP no obstante agregamos ese archivo al programa y ven que ya se ha localizado en el apartado AP van a proceder a conectar con un cable USB ya sea original o de tercero su cable al teléfono de tal manera que primero tienen que apagarlo presionar la tecla volumen abajo botón Home y encendido automáticamente el teléfono va a subir en modo de carga pero cuando le presente la pantalla tienen que aceptar con el botón volumen arriba lo conectan se va a quedar esperando la conexión del dispositivo y cuando usted lo conecte el programa ODIM va a detectar en este apartado donde dice ID con un botoncito o un color azul en ese botón azul ahí está indicando de que si los graves están instalados y que su dispositivo está listo para el proceso una vez estando ahí simplemente van a pinchar donde dice Start que en inglés significa español en español significa inicial y automáticamente en este apartado de este lado va a comenzar a callar no va a durar nada más que de 5 a 8 segundos en completar el proceso recuerden una vez hagan ese proceso van a tener que lidiar y esperar a que el teléfono suba y automáticamente ya su teléfono estará liberado para el proceso común así que nos vemos en un próximo video si eres nuevo por esta plataforma te invito a que te suscribes que lo compartes y le des like y dejes tus comentarios recuerda que mientras más like le da YouTube el algoritmo de YouTube indica mucho más rápido mi video a los siguientes buscadores y así tendré la oportunidad de que mi video se posicione en una posición muy estándar así que nos vemos pase feliz cuarentena y nos vemos en un próximo video tutorial chau